Enseguida hablamos de eso. Antes, Fernando Moragón, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, de Araquí, de Tuketistán, de su capitán, de Tazken. ¿Cómo estás viviendo esa reunión de Vilna, de la OTAN y, sobre todo, el lío que Zelensky está ahora mismo metiendo, sobre todo porque está completamente desatado, hemos enseñado ese tuit de ayer, en el que pide una entrada o un camino, un calendario, ya tiene el camino, ya tiene todo el armamento, ahora quiere también saber en qué momento se va a convertir en país OTAN, qué significa y, sobre todo, en qué situación complicada puede poner a los países de la OTAN. Claro, es decir, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Acordaros de la famosa y publicitada ofensiva de primavera-verano que llevaban meses anunciando, tal, tal, tal. Pues resulta que la ofensiva de primavera-verano se ha convertido en un desastre. Es que han avanzado nada, es decir, dos o tres kilómetros en cada sitio. Con lo cual, esto en Zaporiz ya, que era donde principalmente la estaban haciendo y que, además, la estaban anunciando. Esa es una cosa inédita en las guerras, que meses antes digas por dónde vas a atacar. Pero, bueno, ¿qué pasa? Que ante el desastre que han tenido y que siguen teniendo, pues Zelensky está muy nervioso y dice ¡Uy! Fíjate que a ver si los de la OTAN nos van a dejar colgados, que es lo que posiblemente pasará en un futuro, es decir, y que nos apañemos como podamos. Y, claro, tiene que montar el circo. Y tiene que montar el circo, pues eso, como siempre, pidiendo, diciendo ¡Es que no nos dais! ¡Es que no me vais a integrar! Pero vamos a ver si toda la integración en la OTAN es relativamente superflua. Si ya está de hecho la OTAN. No está de derecho, pero está de hecho. Están suministrando armas de todo tipo, desde armas ligeras hasta tanques, pasando por los famosos S-16 que ya están preparando los pilotos. Es decir, y mañana será otra cosa. Misiles de largo alcance, etc. Inteligencia fundamental. Radares. Es como si estuvieras en la OTAN. Mercenarios dudosos. En el sentido de que más bien son, como decía un coronel austríaco, militares de los países de la OTAN que han firmado su renuncia al Ejército y se han puesto, digamos, el traje de mercenario. ¿Y qué más quieres? Empresas privadas. Empresas occidentales que están allí. Bueno, el problema es que no se acepta algo que es evidente. Y es que Ucrania no puede ganar la guerra contra Rusia. Que mira que los rusos han equivocado un montón de cosas. Pero es que la diferencia es tan grande, y sobre todo que es una potencia nuclear, es decir, que es que, chicos, teníais que haber negociado cuando se pudo negociar antes de empezar la guerra, porque al final, como bien señalaba José Antonio, es que si de lo que se trata de que la OTAN no esté en Ucrania, de que Ucrania sea un país neutral, si eso se podría haber solucionado fácilmente, si no fuera por, digamos, el talibanismo, el radicalismo de Zelensky y su grupo de poder, y luego por los anglos, como siempre, de Estados Unidos y del Reino Unido. Parece que hemos perdido a Moragón. Vamos a ver si recuperamos, para preguntarle también alrededor de esas... Te habíamos perdido, Fernando. Sí. Te habíamos perdido. Una segunda pregunta, Fernando. Bombas de racimo, porque está muy en la fotografía ahora mismo de cómo nos puede escalar. Rusia dijo ayer, si hay bombas de racimo estadounidenses utilizadas en la guerra de Ucrania, vamos a utilizar bombas de racimo. Pero decía Jensaki hace un año dos cosas. Uno, que podría estar utilizando la Rusia, las está utilizando Rusia desde el inicio de la guerra. Y punto número dos, decía Jensaki, eso puede ser un potencial crimen de guerra. ¿Denunciaría Rusia por crimen de guerra el envío de armas? Esa es una de las opciones que se pueden poner encima de la mesa si Estados Unidos, con esos 800 millones, le manda bombas de racimo a Ucrania. Bueno, hay una hipótesis. Es que dicen que le mandan bombas de racimo porque las normales, digamos, se les están acabando. Pero, porque esa es otra historia. Es decir, pero, a ver, ni Ucrania, ni Rusia, ni Estados Unidos han firmado el acuerdo sobre la supresión de bombas de racimo, etc. Con lo cual, ninguno de ellos está en ningún acuerdo por hacer lo que les dé la gana. Ahora bien, como tú has señalado, si utilizan bombas de racimo los ucranianos, los rusos que tienen un almacén o un arsenal de bombas de racimo espectacular, las van a utilizar. A ver, la bomba de racimo lo que tiene sobre todo es que crean una serie de áreas, superficies, donde muchas de esas bombas no estallan y luego se convierten en, digamos, en minas antipersonas que duran muchos años y que pueden, como pasó en Camboya, por ejemplo, y que pueden matar a mucha gente civil incluso mucho tiempo después de que el conflicto haya finalizado. Es una escalada más, pero ojalá me equiloque, no va a ser la última. Es decir, esto de la escalada nos está llevando a una situación muy, muy comprometida, porque no olvidemos que los rusos nos están perdonando la vida. Es verdad que porque les interesa las cosas como son. Es decir, ellos ya nos consideran co-beligerantes. O sea, hay que ser conscientes. Una de las partes, la parte rusa, dice que los europeos somos parte de la guerra. Que no nos ataquen militarmente no quiere decir que ahora, que en un momento determinado, cambien de opinión. Es decir, tenemos que tomarnos esto en serio. Y los de la OTAN, por favor, pero si son incapaces de tener una industria de armamento, los europeos en concreto, mínimamente digna. Es decir, vamos, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿por qué no estamos buscando las negociaciones pero ya? Porque cuanto más tiempo pase va a ser peor. Y, ojo, si ya es un problema existencial para Rusia, que tiene que ganar sí o sí, esto cada vez, escalando la OTAN, se va convirtiendo en un problema existencial de la OTAN. Si la OTAN pierde en Europa o en Ucrania contra Rusia, queda fatal, por decirlo suavemente. Que debilidad cero después de lo de Afganistán, ni te cuento. Es decir, que, ojo, hay que desescalar el conflicto ya. Y, desde luego, Zelensky contribuye justamente a todos los contras. Por su interesa, personalmente, por sus chanchullos, porque ve que si Ucrania pierde, pierde él. A él y a Ucrania le importan bien, las cosas como son. Es decir, él y su grupo que están ahora haciendo muy buenos negocios... Fernando, una cuestión más. Sí, dime. Si al final, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, Biden le decía no vas a tener tanques, los ha tenido. Si al final cede la OTAN y le da un calendario claro de entrada o le da la entrada a una fecha determinada, cambia mucho. Porque antes nos decías, bueno, desde Rusia ya se percibe que la OTAN está dentro de la guerra, que la OTAN está dentro del conflicto. ¿Cambia que Ucrania entre definitivamente en la OTAN cuando ahora mismo oye, tiene pico, patitas y parece un pato? No, es que es un pato, ¿no? Entonces, ¿cambia algo? Porque ya para Rusia debería ser la OTAN parte del conflicto por lo que está diciendo que entre también Ucrania en la OTAN no le debería cambiar demasiado a Rusia. ¿O sí? Claro, que cambiarían muchas cosas. Es decir, el hecho de que formalmente estuviera ya en la OTAN pues sería justo todo lo contrario de lo que quiere Rusia. Con lo cual, ahí no tendría más remedio que apretar el acelerador. Quiero decir que llevar una guerra mucho más dura. Y, claro, ¿qué iban a hacer los nuevos socios de la OTAN de Ucrania? ¿Le iban a ayudar? Pero no a ayudar como ahora, sino mandando ejércitos. Es decir, sacan el artículo 5 a pasear. La que se lía es espectacular. O sea, si entra ahora mismo Ucrania formalmente la OTAN o el mes que viene no da igual. La escalada va a ser mayúscula y no nos enfrentamos claramente a la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas. Ojo, es decir, que esto no es ninguna tontería. Porque, imagínate que un avión de la OTAN va a ayudar, un avión de la OTAN como tal, va a ayudar a los ucranianos que derriban en Ucrania. Un avión polaco, un avión letón, no un avión, bueno, los bálticos no tienen aviones. La liamos. La liamos. O sea, tenemos una guerra no en Ucrania, tenemos una guerra en Europa. Es decir, o conseguimos desescalar ahora y no hacer caso a la propuesta a los arrebatos de Zelensky de que le metan formalmente en la OTAN, porque si se metan formalmente en la OTAN, esto ya, entramos en una tierra desconocida en la que puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa mala, no quiero decir, ninguna buena. Gracias, de Tupperkistán, Fernando Moragón por darnos toda esa fotografía. Vamos a ver cómo avanza, sobre todo a la una de la tarde. He comentado antes que Stolterberg probablemente aparezca con Zelensky a la una de la tarde hora española y a partir de ahí pues vamos a ver qué sucede y cómo se termina de ver una fotografía que ahora mismo sobre todo tiene tensión y el lío que ha provocado Zelensky en esa reunión de la OTAN. Buen día y buen negocio, Moragón, en Uzbekistán. Buenos días, ahora me voy a China a ver qué me cuenta Shibbi. Y ya os contaré. Ya nos contarás.